que hace falta mucho trabajo y falta mucha comunicación. La Alianza Fuerza y Corazón por Jalisco, que une al PRI, PAN y PRD, ya eligió a sus candidatos Teresita Marmolejo a la Alcaldía de Puerto Vallarta, Sandra Quiñones a la Diputación Local, Gerardo Miguel López Villaseñor a la Diputación Federal por el Quinto Distrito. Fue este sábado cuando la misma presidenta del Comité Municipal del PRI, Teresita Marmolejo, anunció su registro. En su momento también sonó el nombre del empresario Arnulfo Ortega, presidente del Consejo Coordinador de Puerto Vallarta y Vallada Banderas, pero finalmente la candidata será una mujer. También trascendió que quien competirá con la Diputación Local del Quinto Distrito será la abogada Sandra Quiñones, quien ha estado involucrada con colectivos feministas durante los últimos años. En cuanto a la Diputación Federal, será el empresario Gerardo Miguel López Villaseñor, quien fue funcionario en el sexenio de Aristóteles Sandoval el que sea el abanderado. Con imágenes de Carlos Fierro e información de Carolina Gómez, CPS Noticias.